¡Sinni! ¡El rebote será de Banjioni! ¡Meta la Banjioni que quema allí! ¡Lo va a echar a Banjioni! ¡Sí, roja! ¡Sí, sí, sí! ¡Fue con la plancha! ¡Y sí! ¡Y no hay mucho más para aportar! ¡Expulsado Banjioni! ¡Queda con 10 River! En dos minutos, en dos minutos, la propaganda vieja decía en tres minutos calentamos el ambiente. En dos minutos, River, de un partido tranquilo, ganando 1 a 0, sin pasar sus focones, se queda con el 1 a 1 y con un hombre menos por esta falta de Banjioni, que es...